Porque lo que no quieren es dejar el puesto, la idea es estar en la consulta, no nos importa, si quieren es perfecto, a nosotros no nos importa, simple y sencillamente queremos que se ratifique, como que si la gente lo desea, que se quede, nosotros no vamos a estar peleando por eso, estamos peleando en este momento por eso, porque hemos sabido las cosas que él ha dejado de hacer, y que sea opuesto, y bien saben que todas las cosas que le hemos venido a estar diciendo a ustedes, se lo hemos venido a decir, y te digo, se va a tomar un poquito más difícil, créanlo o no, las cosas que le traba a ustedes quizás, porque no vienen ahí y no están pensando en eso, pero les soy sincero, las cosas pueden cambiar, no por parte de nosotros. No, hermano, voy un minuto por favor, respecto al permiso del compañero, la gente está dispuesta a no permitir que se le ha dicho ya no existen estas decisiones. No, Wecky, muchas gracias. No, 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 no. Yo creo que casi va a decir lo mismo. Yo creo que casi va a decir lo mismo, mi compañero, el problema es que ustedes, pues, como sabemos, hemos unido, quizás yo ha venido más veces, lo dejamos solo un tiempo a la comisión de Milario con su compañero, lo dejamos solo porque queríamos que arreglar el problema ellos para no fastidiarlo tanto nosotros a ustedes. porque la gente y creímos en este caso nos vamos a ver el comité y la consulta a eso lo recibimos nosotros y por eso y por eso nosotros pero sí que ponga queremos algo y ya oye yo pienso que ya debe tener algo y yo quiero que vaya su persona apoyar para que se dé cuenta con sus ojos no cosas que nosotros le digamos y anuncia el experto presidente municipal que vaya la gente y ahí nada más se va a dar cuenta en dos horas usted va a ver quién está con el año y quién no está con el año pero no tenemos condición vaya a ustedes para que ustedes vean por supuesto que son no las que vamos a buscar firma porque esas firmas son de palmesis atrás vaya a ustedes para que se den cuenta nada le queramos a nada en cuenta porque nunca vamos a terminarlo y si seguimos así no va a que fiesta que den anuncia que nosotros no queremos que haya fiesta ¿cómo creen? que esos tipos no saben de fiesta rojalanes que ellos son de abuelo que ellos no les interesa pregúntenle a mi señora que cosa le dio a ir a ver ahora por el 10 de mayo nada más cada una señora vaya a preguntarle a ver si el agente municipal pasado estuvo un poquito más bien que el año o este que está aquí una sabiduría 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 la palabra que es miren que el agente municipal y el agente municipal